En un sitio ideal, aún por encontrar, No hay necesidad, de al mundo enfrentar, Quiero un mundo en que, no haya nadie más, Tal vez yo no tenga el valor, más dentro de mi corazón, No sé, nos guiará el amor, todo sitio es, Mi hogar, si siempre estamos juntos, Al fin, brillará el sol, y yo te amaré, Pues hoy te encontré, no se hará el amor, Yo sentí mi temor, mas hoy comprendí, No es malo el amor, y nunca tiene fin, Brilla en tu mirar, un mundo feliz, Y si comprendieran los demás, la dicha que tu amor me da, Sabrá, nos guiará el amor, todo sitio es, nuestro hogar, Estando siempre juntos, al fin, brillará el sol, Pues hoy te encontré, y yo te amaré, Nos guiará el amor, sé que nos guiará el amor, Tú la mirar el amor, todo sitio es, nuestro hogar, Y si perdán, en tu gracia que nos guiará el amor. Gracias por ver el video